CLB, conociendo la verdad. Y esto en las ciudades, en las regiones no se puede detener, porque es la única forma de hacerle ver a los políticos que te representan a ti, hoy en día, que te cansaste de la delincuencia, de la violencia y de la muerte de chilenos. Entonces el llamado es a continuar en esta mirada, en esta búsqueda, porque la única forma de detener a la delincuencia, a la inmigración ilegal y todo lo que conlleva es cuando la gente se levanta y reacciona. Sin una reacción ciudadana potente es imposible llevar esto a cabo, por lo tanto hay que continuar, hay que seguir, porque esta es la única opción para poder lograr algún resultado. CLB, conociendo la verdad.